¡Hola a todas y a todas! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Marta y en el vídeo de hoy os voy a contestar aquí algunas de las preguntas más repetidas que me hace la gente desde que vivo en otro país. Si acabáis de llegar a mi canal os informo brevemente. Llevo dos años viviendo en Escocia. Yo soy de España, vivo en Málaga y os voy a contar en este vídeo todas aquellas cosas que he echado más de menos de mi país y contaros un poquito algunas de las diferencias más grandes que he notado a la hora de vivir en Escocia. Obviamente todo esto que voy a contar en el vídeo son cosas pequeñas que he ido echando de menos a lo largo de mi tiempo allí, pero todo esto es aparte de lo obvio. O sea, todo el mundo, o casi todo el mundo, lo primero que echa de menos a la hora de vivir en un país que no es el suyo es primeramente la familia, los amigos. Eso es lo primerísimo que echas de menos a la hora de convivir en un sitio en el que es nuevo para ti, no conoces a nadie, más aún si no conoces el idioma, como en mi caso. Pues se hace bastante duro no tener nadie con quien desahogarte, a quien visitar en un fin de semana, eso es obvio. Y la segunda cosa que se echa muchísimo de menos, sobre todo en mi caso, que soy de Málaga, que vivo en un sitio donde hace un sol 360 días del año, pues irme a un sitio como Escocia hace que llore por las esquinas porque me ve dos rayitos de sol. Entonces, todas las cosas que os voy a contar en este vídeo son aparte de estas dos, que son siempre las primeras, ¿vale? Lo primero que me impactó muchísimo cuando llegué a Escocia y cuando empecé, digamos, mi vida de independencia, fue el tamaño de la fruta y la verdura. Yo no sé de dónde llegan importadas las cosas allí al Reino Unido, pero la fruta y la verdura no solo es como el doble o el triple más pequeña que la fruta aquí en Andalucía, sino que encima no tienen sabor. O sea, pero literalmente no tienen sabor. La fruta no sabe para nada igual que la de aquí. Y la verdura, yo no soy muy de tomar verdura, pero sí que cocino platos que llevan verdura como base. Y esos platos no quedan ni parecidos a los de aquí. Un ejemplo muy básico y con el que nos quedamos bastante impactadas, tanto mi madre como yo, fue a la hora de cocinar paella. Porque aquí en mi casa siempre se ha cocinado la paella con un tomate, dos como mucho, y un pimiento. Y allí yo necesito utilizar entre 5 y 6 tomates para más o menos poner la misma cantidad de tomate que solemos poner aquí. Porque aquí un tomate es como así de bordo, sin exageraros, y allí en Escocia son como esto, son como pelotitas de golf. Entonces necesitas el doble de cantidad para cocinar el mismo plato y aún así olvídate de que te sepa ni medianamente parecido, de verdad. Eso es algo a lo que me costó mucho, mucho, mucho acostumbrarme. Y otra de las cosas es que la fruta no solo tiene menos sabor, sino que hay algunas en las que el sabor es diferente. Por ejemplo, el melocotón. Aquí en España es de mis frutas favoritas, me encanta. Y sin embargo allí no soy capaz de comerme un melocotón porque es que me sabe a amoníaco directamente. Sabe súper fuerte, súper agrio, horrible. Y hay muchísimas frutas que le pasa lo mismo. Las naranjas, como que el sabor lo tiene diferente y en la mayoría de los casos, al menos por mi gusto, no son diferentes para bien. Otra de las cosas que echo de menos a la hora de vivir allí, pero esto no tiene tanto que ver con el país en sí, sino con nuestra casa. Es una casa bastante antigua y una de las cosas que más echo de menos, sobre todo en invierno, es el agua fría. Porque allí tenemos como tuberías separadas. Tenemos el grifo de agua caliente y el grifo de agua fría. El grifo de agua caliente es calor infierno y el grifo de agua fría es iceberg. Entonces, cuando llega la mañana, yo te quiero lavar tu carita y te haces ir con agua fría, ves las puñeteras estrellas. Cuando te tienes que lavar los dientes, ves las puñeteras estrellas. Y cuando tienes que fregar los platos, juegas a piedra, papel o tijera con tu pareja porque ninguno de los dos quiere fregar los platos. Porque se os caen las manos. Pero ya os digo que esto es algo de nuestro piso, pero es que de verdad que echo muchísimo de menos el agua fría de España. Una de las cosas que no llevo para nada, para nada bien es el tema del vestuario. Porque allí, aunque no llueve tanto como la gente suele decir, sí que llueve bastante. Entonces, siempre tienes que llevar como, bueno, al menos yo, que paso bastante tiempo en caminos del trabajo a casa, de casa al trabajo, pues siempre tengo que llevar ropa impermeable porque siempre está lloviendo. No es una lluvia fuerte, es una lluvia muy finita, apenas cala, digamos. Pero, claro, si te tiras una hora entera debajo de la lluvia, pues, oye, al final te mojas. Entonces, esta es una de las cosas que más me ha costado porque es como que se tira tres meses continuos o dos meses continuos sin parar de llover. Y, pues, necesitas mucha ropa de invierno y, ojo al dato, necesitas capas. Además, todo el mundo que va a Escocia es lo primero que dice, vístete a capas. Esto quiere decir que te pongas una manga corta, si quieres, una manga fina, larga, un jersey, si quieres, y un chaquetón en condiciones que soporte el frío y soporte la lluvia. ¿Por qué? Porque tú estás en la calle, igual estás a dos grados, a tres grados, tienes fresquito, necesitas guantes, necesitas un gorrito, porque si no te mueres de frío, pero en cuanto entras a un centro comercial, aquello es... ¡Dios! O sea, eso es, pisar un centro comercial, pisar una tienda, pisar lo que sea, te mueres de calor, te lo tienes que quitar todo, y después, antes de salir, te lo tienes que poner todo. Entonces, es mejor ir con capas. Y no solo es con respecto a la lluvia, sino algo que he notado a lo largo del tiempo allí, es que la gente siempre tiene el armario entero a su disposición. Me explico. Nosotros aquí normalmente siempre hacemos un cambio de ropa de armario de invierno a verano, de verano a invierno. Allí no. Y eso es algo que me llamó mucho la atención, porque a lo mejor estamos en diciembre, está todo el mundo con su gorrito, con su guante, con su bufanda, con sus chaquetones de pelo hasta aquí, y de repente llega un día que hace sol, que sale el sol, que no, tampoco es que estemos a 20 grados, pero sale el sol. Pues ese día todo el mundo va en pantalón corto. Todo el mundo. Y todo el mundo a la que sale el sol, aunque sea 5 minutos, o sea, está lloviendo todo el día, y por 5 minutos sale el sol, y tú ves a todos los vecinos en el jardín, en pantalón corto, así, tomando el sol. Y es en plan de, ¿cómo lo hacen? O sea, y gente que vas por la calle y va lloviendo, y los ves tapados hasta aquí, y de repente sale el sol 2 minutos, y todo el mundo está en el centro, en pantalón corto. Y es en plan de, ¿llevas un armario en el bolso o qué te pasa? O sea, eso es algo que al día de hoy sigo sin descifrar, pero sí que me he dado cuenta de eso, de que no hay cambio. O sea, ellos utilizan toda la ropa, depende de cómo amanezca el día, pues salen con manga corta, salen con una chaquetita finita, salen con gorro y chaquetón, pero que no hay un cambio. De hecho, hay muchísima gente que te vas cruzando con ellas, y a lo mejor uno va con un chaquetón de estos de nieve hiper gordo, y luego dos pasos más allá hay un niño de 5 años en pantalón corto y manga corta en pleno diciembre lloviendo, porque esa es otra. La gente no se pone manga larga, pantalón largo si llueve o si nieva. No, 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 no. Eso es otra historia. Eso no sabemos todavía cómo va, pero tú puedes ver a 2 grados, a un chaval, a un hombre, a una mujer, da igual, en pantalón corto mientras nieva. Y no pasa nada. No sé cómo va aquello, croquito. Yo el tema de la ropa en Escocia todavía a día de hoy no la he descifrado. Otra diferencia que he notado, que no es en sí algo que eche de menos, pero sí que es una diferencia que he notado al haber pasado un tiempo aquí, y es que cuando yo estaba allí me salieron como un brote de acné muy raro, que yo no había tenido antes, me salió como un brote de acné en todo lo que es el pecho, los brazos y un poco los hombros, que son zonas que más o menos hay gente que suele tener acné, pero no era mi caso, y desde que estaba en Escocia lo he tenido. Y yo pues lo achacaba, pues yo que sé, a las hormonas, a las reglas, porque además siempre me salen esos brotes justo cuando me va a venir la regla, y se me llena todo esto, sobre todo el pecho, todo el pecho. Y ha sido literal pisar España y se me ha quitado todo, pero todo, todo, absolutamente todos los granos que tenía, todo se me ha quitado. Y eso me ha hecho pensar en lo de las capas. Claro, yo voy siempre súper tapada con varias capas, y siempre con el chaquetón puesto, tapada hasta aquí, con bufanda, con tal, pues mi piel no transpira. Entonces me he dado cuenta de que a consecuencia del frío y de las capas, de la ropa y demás, me ha creado un brote de acné. Otra de las diferencias que he notado nada más llegar a España, ha sido el crecimiento del pelo. Y no estoy hablando del pelo de la cabeza. Esto es un poco más íntimo, pero es que es verdad que lo he notado una barbaridad. O sea, yo allí en Escocia literalmente me puedo depilar una vez cada mes y medio, cosas así, y es que no me sale pelo, pero para nada. Y sin embargo aquí me lo tengo que quitar cada dos semanas, que se lo decía a mi madre en plan de... O sea, me da el sol, me riego y me... Eso como las plantas, tengo un jardín en las piernas, croquito. Yo me riego y me da el sol y me sale pelo. Es algo muy curioso, me ha hecho mucha gracia darme cuenta de eso, pero es que es literal que aquí necesito el doble de depilación que en Escocia. Oye, punto a favor. En cuanto al tema laboral, sí que hay una gran diferencia respecto con Escocia y España, menos por lo que yo he probado. Ya os digo que yo no he estado en toda Escocia, yo no he probado toda Escocia, yo solo os cuento mi versión, ¿vale? Lo poco que sé de los trabajos de allí es bastante diferente. No hay tanta exigencia a la hora de la presencia de las personas, en el sentido de que te puedes encontrar tranquilamente cualquier empleado de cualquier tienda de ropa con media cabeza rapada, con el pelo pintado de azul, cosas que no son malas, pero que aquí a la hora de hacer una entrevista de trabajo te descartan por ese tipo de cosas. Pues allí esas cosas no se tienen en cuenta. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, te quieres jubilar a los 60 o 65 años, tú hasta ese momento puedes trabajar y la gente te va a contratar. No es en plan como aquí, no, este está cerca de la jubilación, a este no lo contratamos, no. Y una de las cosas que me ha gustado mucho de allí es que los currículums están totalmente prohibidos que vayan acompañados de fotos, porque el empresario tiene que coger tu currículum basándose en tu experiencia y en tu formación. Una vez que pasas ese filtro, se organiza la entrevista en persona y ahí ya el empresario valorará si le gustas o no. Pero está prohibido tener fotos porque no se permite que el empresario contrate o descarte a una persona basándose en su físico. Cosa que me ha gustado muchísimo, muchísimo de su sistema, la verdad. Me ha encantado. Y bueno, lo poco que sé del tema laboral, ya lo que es el trabajo en sí, lo que he visto, lo que me he ido fijando y en la manera en la que yo y mi pareja trabajamos, es mucho, mucho más relajado que aquí, no es tan exigente, no son de échame 20 horas que te voy a pagar 10, todo lo contrario, no te dejan echar horas extra, al menos que sea algo urgente que necesite la empresa y si la necesitas, te la van a pagar. O sea, te las van a apuntar y te las van a pagar sin problema ninguno. Bueno, no sé, es que es otro rollo totalmente diferente, totalmente diferente, de verdad. Ojalá, ojalá en algún momento tengamos en España ese mismo sistema que tienen allí porque es como, es totalmente a la inversa. Es como que piensan más en tener al empresario contento y que esté a gusto porque estando a gusto va a rendir mejor que, como es el caso de España, te apaleo y te apaleo y te apaleo para que hagas el trabajo. Y bueno, no me enrollo más porque el tema laboral es muy, muy, muy extenso. Pero a grandes rasgos, estas son las cosas de las que me he dado cuenta. Otra de las grandes diferencias con respecto a España es que, primeramente, todos los enchufes de la casa tienen un interruptor justo al lado del enchufe de encendido y apagado. Eso me ha gustado mucho porque tú puedes tener el interruptor encendido o si te vas de viaje, si no es un interruptor que no sueles usar, lo que sea, lo puedes apagar. Y eso es algo que me ha gustado mucho. Otra de las cosas es que por el tema de la tasa de suicidios está terminantemente prohibido tener enchufes en el baño. No hay enchufes en los baños escoceses. Lo único que te dejan, lo máximo máximo que te dejan, es un pequeño, como una especie de pequeña batería a la que tú puedes conectar la cuchilla de afeitar eléctrica y el cepillo de dientes. Pero de normal ninguna casa trae ni siquiera eso. Eso lo tienes que instalar tú por tu cuenta. Y eso, está totalmente prohibido los enchufes. Y otra de las cosas también es que todas las habitaciones de la casa, menos el baño, es un poco obvio, todas las habitaciones de la casa tienen una alarma ante incendios. Y como se te pegue algo ya te puede ir subiendo a la silla porque eso va a empezar a pitar y te va a reventar los tímpanos. Una cosa que me ha gustado muchísimo es el tema de la ducha. La ducha allí es muy común que tengan ducha eléctrica. La ducha eléctrica es una maravilla. O sea, yo nunca había probado eso y cuando lo probé fue como... ¡Oh, Dios mío! Porque es como una especie de cajita en la que tiene un regulador con diferentes potencias para aumentar o disminuir la temperatura del agua y luego tiene un botoncito. Ya está, no tiene nada más. Tú le das al botón, esperas dos segundos y tienes agua caliente. Y le das al botón y se apaga el agua. ¡Es maravilloso! Otra de las grandes preguntas que me suelen hacer es cómo están las cosas, cómo es el precio de la comida allí. Un bulo que hay súper extendido es que allí el precio de la comida y el precio de los alquileres y el precio de las cosas es tremendamente desorbitado. ¡No! A ver, no estoy hablando de todo el extranjero en general. Estoy hablando de Escocia, ¿vale? De Reino Unido. En Reino Unido allí nosotros no... O sea, es que una compra de dos semanas casi que no llega a tres semanas pero como una compra de dos semanas nos suele costar unas 40 libras y la libra más o menos está como a unos 60 más cara que el euro. Siempre me lío un montón con el cambio de libra a euros pero más o menos era como que si te gastabas 40 libras venían a ser unos 45 euros. No sé, la conversión entre libras y euros pues no la llevo nada bien. Pero el caso es que no es nada desorbitado. Entonces tú puedes comprar perfectamente la fruta a céntimos. Es verdad que la fruta allí no se vende tanto por kilo sino por pieza. Es decir, si el kiwi está a 23 céntimos esos 23 peniques que digas te va a costar 23 céntimos cada kiwi que compres. Luego está el maravilloso mundo de los Reduce que es aquellas comidas que están a punto de caducar pero que todavía no han caducado que a lo mejor le quedan 5 días o que le quedan menos de una semana para caducar los ponen a mitad de precio. Y si son carnes y cosas así y ves que está bien envasado que no tiene ninguna abertura, ningún nada tú lo puedes comprar perfectamente y congelarlo. Y no sé, el mundo de los Reduce la verdad es que es una gran ayuda. Pero eso, que no es nada caro ni comer fuera ni los alquileres los alquileres están casi a la par con los alquileres en Málaga o sea, no hay gran diferencia. Eso sí, las casas son muchísimo más grandes están todas muy bien preparadas para el frío contienen muy bien el calor dentro tienen radiadores en todas las habitaciones que vienen con la casa incluidos, ¿vale? que no son en plan de estos sueltos sino que están en la pared y las ventanas normalmente son dobles con lo cual impide también que se salga el frío y es verdad que nosotros a lo mejor ponemos dos horas la calefacción y tenemos un montón de horas la casa caliente cosa que la verdad es que es un lujazo que después cuando llegas aquí echas de menos. Otra de las grandes diferencias con respecto a los escoceses es que siempre, siempre, siempre la naturaleza va a tener preferencia ¿qué quiero decir con esto? tanto si es un animal como si es una planta como si es un trozo de jardín están súper bien cuidados la gente está como muy concienciada en no hacerle daño a la naturaleza si hay un trozo de bosque respetas ese trozo de bosque y no lo talas para hacer edificios tiene muchísimas zonas verdes las zonas verdes tienen conejitos conejitos que está prohibido cazar o hacerles algún tipo de daño o si ven que hay algún bichito que esté en peligro pues lo intentan ayudar los jardines nunca nunca los ves sucios nunca los ves con a ver guarros hay en todos lados a ver si nos entendemos te puedes encontrar en un momento puntual alguna gata de algo o algún papelito de algo pero no es lo común normalmente todos los jardines están completamente limpios y la gente es muy concienciada de a lo mejor si tienes algo que tirar y no hay una papelera cerca porque esa es otra papeleras hay de kilómetro en kilómetro pues la gente se guarda su papelito se guarda sus cosas cuando llega a la papelera los tira no es tan común como aquí ir tirando las cosas ahí a la calle y ya está por ejemplo el tema de los conejos allí no se come conejo y está totalmente prohibido cazar los conejos porque son como están en su casa ¿no? es su hábitat y pues no tienes que hacerle daño a los conejos las ardillas son otro animalito que hay siempre por allí y siempre que pueden pues le dan comidita le dan cosas de hecho una cosa que es muy 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 común es tener en tu jardín un árbol con un comedero siempre y hay en todas las tiendas hay sacos de comida tanto para ardillas como para pájaros y todos los pájaros van a todos los comederos de los diferentes arbolitos a coger pues las diferentes cosas que les pongan y es muy 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 común ver en las casas los típicos comederos de pájaros que os digo ya que están súper bien alimentados son una paloma de Escocia son dos veces las palomas de aquí todos los bichos están alimentados a base de pienso que les compran y a base de insectos y están y por último una cosa que es una chorrada como un templo pero más de una vez he dicho estando allí como he hecho de menos esta chorrada y cuando he llegado aquí he dicho como he echado de menos esta chorrada es lo más absurdo que os podré echar la cara pero madre mía como lo estoy echando de menos y es esto no la compresa ojo no la compresa esto la pegatinita esta que hay mucha gente que no sabe para lo que sirve esto esto es tu mayor amigo pues las compresas de allí nos llevan la la cosita esta la pegatinita esta y de verdad que lo he hecho de menos cada vez que me viene a arreglar en fin croquitos ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado estas son las diferencias así más fuertes que me he encontrado a la hora de estar allí y las preguntas que más se repiten cuando vengo aquí y me preguntan cosas de allí así que nada espero que os haya gustado el vídeo y también deciros que en este canal estoy haciendo actualmente weekly semanales en los que hago pues un blog diario haciendo cosas en casa enseñando diferentes zonas de Escocia enseñando cosas de las que me voy enterando en mi estancia allí y ese tipo de cosas así que si os gustaría ver como es mi vida en Escocia pues estáis invitadísimos a ver mis weeklys suelo subir weeklys todos los miércoles así que si os pasáis pues me haríais muy 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 happy y nada más que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo adiós y